¿Qué es Urtubey? Urtubey tiene condiciones, es una condición muy importante para la televisión, tiene que estar mucho en televisión, da muy bien, es una figura atractiva, lo único que tiene que salir a trabajar es en las grandes provincias, mi provincia está abierta para que venga, podemos juntarle dirigentes, ya ha estado alguna vez, pero tiene que ser más como Menem, tiene que olvidarse un poco de acá, dejar al segundo, y enfrancarse en una campaña, día por medio, por lo menos, en la televisión, en la calle, haciendo actos, ya no se hacen los actos multidisciplinarios, ni caravana, eso pasó la historia, pero sí estar en televisión, en televisión se está viendo mucho, la crónica se está viendo mucho, 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 y después las otras, obviamente, los programas políticos, pero hay programas de tarde que él da muy bien, se ven muchas mujeres, yo voy a conversar con él hoy. Muy bien, doctor, la última pregunta, ya no le robamos más tiempo, preguntarle por ahí también si usted cree que se puede llegar a lograr la unidad del partido peronista, ya sea encolumnándose detrás de la figura de Urtubey o de otro candidato, pero si se puede llegar a dar esa unidad. Sí, siempre es posible, siempre es posible, pero el tema es que Cristina está pretendiendo armar el Frente para la Victoria, ahora el Frente para la Victoria, con la idea que al partido se lo va a llevar como un integrante más del Frente para la Victoria, por eso hay que tener mucho cuidado, porque eso ya lo hizo, lo mete en el partido pero lo desprecia, Cristina no es peronista, es evitista, es evitista, por eso nunca quiso a Perón, nunca fue un acto de Perón, Néstor sí lo era, Néstor sí. Así que, suerte para todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos.